¡Hola soy Nani! Otra semana más, otra semana más aquí con el Gundam XR Repair 4 y bueno, esta vez ha tocado el brazo. Yo creo que ha sido una de las partes más difíciles de lo que llevo de figura de momento, porque el brazo, como se ve ya el brazo izquierdo, en una de las batallas lo perdió el Gundamexia y se hizo como una adaptación de piezas y trozos y cosas de otros brazos, si entiendo o algo así. Incluso se dejó de color gris, liláceo, pintado, no se pintó de color blanco. Y nada, el problema de esto es que queda muy chulo y muy vistoso, pero hay que hacer un montón de piezas desde cero o como mínimo modificar mucho las piezas existentes. Y bueno, aquí os enseño un poquito cómo lo he hecho. Y nada, aquí tenemos el brazo, la espada fuera ya para empezar. Esto hay que cortarlo, no lleva espada. La parte de la hombrera es mucho más pequeña, no es solamente una modificación como la del otro brazo, sino que es mucho más corta. La parte de este interior en realidad es como bastante redonda, que no lo voy a poder hacer. Sí que le sale la tira esta hacia arriba, pero es redonda. Esto fuera, que no lo necesito. Por aquí esta placa también fuera, porque no la lleva. Sí que lleva la redonda este interior, pero no lleva la placa por fuera. La muñequera, esto tampoco es así. Son muchas, muchas piezas que cambiar o que crear, digamos. Pero bueno, a ver, la mano en principio, la mano sí que es igual. Los dedos los separaré, igual que hice en la otra mano, pero los dedos se acaban en punta, como si tuviese los dedos alargados, así como unas uñas o algo alargado. Algo habrá que modificar ahí también, en la mano. Lo que es el dorso y la palma nada, pero sí que la punta de los dedos se tiene que cambiar. No sé cómo lo haré. ¿Y qué más? Por aquí tengo tubo, este tubo de plástico, pero por el diámetro que tiene creo que no me vale, porque no vale para hacer la parte esta del brazo, es demasiado estrecho y tengo que buscar. Voy a buscar algo más por ahí y os continúo contando. Buscando por el trastorno he encontrado este tubo de PVC, que bueno, realmente es prácticamente igual que el blanco que ya tenía por aquí. Es un poco más grueso, pero es del mismo diámetro. Pero he encontrado estos codos. Y bueno, los codos, claro, al ser un codo, sí que tienen un poquito más de diámetro que en el tubo. Incluso este, bueno, esta cosa de tres, este con el codo de tres. Y entonces puede que con este sí que consiga algo ya un poquito más parecido al tamaño que necesito. Como no voy a poder replicar la pieza tal cual, se me ha ocurrido que a lo mejor cortando este codo puedo hacer como una especie de tapa para la parte del hombro y hacer por lo menos que sea diferente al otro brazo. Y nada, aquí con una sierra ya he cortado lo que es el codo este. He cortado unos trocitos de tubo, un trocito de codo también, para ver, bueno, no sé, a ver con estos trozos, a ver si puedo hacerlo encajar aquí de alguna manera. Recortaré esta pieza de aquí para, bueno, para poner directamente la pieza o sea del codo. Y si esto lo pudiese encajar aquí quedaría perfecto en la parte de abajo. Voy a intentar darle un poco de forma curva a este anillo que he hecho, así con la lima, pero bueno, poniéndolo en el mini taladro y haciéndolo girar poquito a poco. Y bueno, yo creo que puedo conseguir hacer una forma un poquito redondeada aquí con esto aquí encajado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esa parte ya está. A ver, siguiendo por el antebrazo, esta pieza en principio no se podría utilizar porque es demasiado grande, pero bueno, a ver si recortando y quedándome en la misma expresión de la pieza, solamente la parte de la cúpula verde y tal, a ver si consigo poder utilizarla. Para la parte de la muñeca, que tiene que ser lo mismo, una parte más estrecha, hecho igual que arriba, con un trozo de codo de pvc, con un trozo de tubito de pvc dentro, pegados. Bueno, primero les he dado forma redondeada igual para que quede así la forma del puño. Y bueno, dentro lleva lo que es la conexión con la mano, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos replico la misma forma original, pero más estrecha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues después de añadir un poco de plástica, ahí para detallar un poquito más la parte del brazo, vamos con la hombrera. Ya digo, la hombrera no es una hombrera completa, es como una tapa por delante y una tapa por detrás, y son bastante más pequeñas que no la hombrera original de Lexia. O sea que va a haber que recortar bastante, tanto de alto, como de largo, como de ancho. Bueno, voy a poner la cinta esta para usarla como guía y a ver si puedo cortarlo más o menos, más o menos recto. Para darle un poco más de detalle y un poco más de robustez al trocito de hombrera esta que ha quedado, bueno, le voy a añadir una placa, bueno, tampando sobre todo este agujerillo que ha quedado ahí, y bueno, y algunas tapitas más de decoración, que bueno, que por lo menos que se vea que es un poco un poco robusta, que tiene un poco de grosor. Pese a tener el brazo cambiado, la cintita esta que lleva, bueno, una cintita que es como medio transparente, que va hasta el hombro, sigue y la mantiene. Entonces, bueno, con un poco de lima, le echo un poco de hueco aquí en la parte superior y voy a añadir unos trocitos de plastic art para hacer como la, bueno, como la apertura por donde sale la cinta, la cinta colorida esta que va en el brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, seguimos con la hombrera, voy a hacerle unas líneas de panel para, bueno, como la hombrera también será azul, pues como ya dije, para hacer diferentes tonos de azul y que queden aquí separados, y bueno, yo creo que le pueden quedar bien. Como veis, he puesto los típicos agujeritos de taladro prácticamente en todas las piezas para seguir más o menos con la misma estética de todo el conjunto de la figura para poner, para poner pines metálicos y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de plasticart reforzadas por el interior no sé cómo va a quedar no tengo mucha esperanza pero bueno si no me gusta siempre a las malas lo puedo cambiar y enmasillar y ya está pero bueno no sé probaré a ver qué tal queda queda así ah sigo poniendo más placas y placas y bueno estás en el antebrazo como veis las piezas redondeadas las doble un poquito antes y después los pongo con cuando las pego les pongo un poquito de cinta que normalmente va bien para para sujetarla y que quede en la posición correcta bueno pues ya empezó de imprimar algunas piezas y bueno no ha quedado no ha quedado mal así por lo menos todo con un color gris queda conjuntado y se puede ver más o menos yo creo que no ha quedado no ha quedado como es el lexi a repair 4 originalmente pero no era complicado hacerlo hacerlo igual pero bueno por lo menos ha quedado diferente y recuerda ligeramente a como era incluso las uñas estas cuando ha quedado un poco raro pero bueno de momento lo dejo así tampoco tampoco me disgusta como está en esta pieza de la de la hombrera estoy viendo que no ha quedado bien la unión esta de plasticart y bueno aquí habrá que emasillar un poquito y volver a lijar pero no nada nada preocupante bien bien Gracias por ver el video. 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 Y bueno, intentando replicar un poquito la forma de cómo es. Y aquí los dedos sueltos ya y con los dedos largos, con unas uñitas ahí de punta. Y bueno, vamos a montarlo y a ver cómo queda. Y eso ha sido todo por hoy. Y bueno, como os decía, el brazo este ha sido un poquito difícil. Ha habido que crear muchas piezas desde cero y realmente al final no ha quedado como es el original. Pero bueno, algo parecido. Por lo menos se nota que no es igual al brazo derecho y ya es algo. He intentado replicar más o menos poniendo placas y placas encima. Y bueno, haciendo un poco de agujeritos, de ranuras para que tenga un aspecto diferente y parecido a como es el de Elexia Repair 4. Bueno, y ya está. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos ya lo siguiente, pues el escudo, las espadas o algo así. Porque ya prácticamente la figura está casi lista. Nos vemos.